La mayor ambición que yo tengo en la vida Es estar junto a ti, pero el mundo es adverso Y encuentro que tú no te fijas en mí Es que mi sino será quererte siempre Y si llegas a amarme, tu esclava yo seré No habrá quien diga que no soy de ti Te mimaré con todo mi amor Pero piénsalo bien Si me vas a querer, solo mío serás Es que mi sino será quererte siempre Y si llegas a amarme, tu esclava yo seré No habrá quien diga que no soy de ti Te mimaré con todo mi amor Pero piénsalo bien Si me vas a querer, solo mío serás Solo mío serás